Para Monjes Club. Tiro de esquina, tiro de esquina. La topó el número 8. Y ahora la va a levantar River y bueno, levantar es un decir, jugó en corto. Wanchum se patea a la oreja, le queda. A ver, Espinosa le pegó, golazo. ¡Gol! ¡De los pollos hermanos! Germán Espinosa. Y un zapatazo terrible. ¡Qué potencia! La del número 14 manda esa pelota al fondo de los piolines. Acá tenemos la repe, señor Molina. Sí, ahí la vamos a observar. Fue un remate muy potente contundente. El arquero nada tuvo que hacer y de esta manera se abre el marcador aquí en el primer...